Un escritor con éxito moderado cuenta que no cree en el destino o la suerte o lo sobrenatural, pero que todo cambió cuando conoció a un hombre llamado Floyd mientras promocionaba su libro Big Gold Brick en un programa de radio. Él admite que estaba intoxicado poco antes de encontrarse con Floyd, además de estar frustrado porque sentía que su vida se estaba desmoronando. Había pasado un año desde que su novia lo dejó y no había podido pagar el alquiler ya que su carrera no avanzaba. En ese momento de desesperación, tras reflexionar sobre su falta de perspectivas, Sam decidió acabar con su vida. Empacó alguna de sus pertenencias en una maleta y tomó un autobús hacia un pueblo llamado Rochester. Al llegar, deambulaba por la calle bebiendo alcohol. No muy lejos de ahí, Floyd conducía por la misma carretera disfrutando un helado mientras tarareaba una melodía de jazz. De repente, Floyd se atragantó con el helado y al desviar la atención de la carretera atropelló a Sam. Tras salir del auto, Floyd comprobó que Sam seguía vivo, así que intentó mantenerlo calmado hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó a un hospital. Durante los días siguientes, Floyd visitaba a Sam regularmente mientras éste permanecía inconsciente. Finalmente, un médico informó a Floyd que Sam estaba recuperándose bastante bien a pesar de tener la muñeca y las costillas rotas. También le mencionó que Sam despertó de la coma la noche anterior, pero advirtió que podría experimentar cambios de humor y que pasarían semanas antes de que recuperara completamente sus funciones cerebrales. Más tarde, Floyd visitó a Sam en su habitación lamentando el accidente. Al enterarse de que Sam era escritor, le propuso que escribiera su biografía. Aunque Sam se mostró reticente, finalmente aceptó la oferta cuando Floyd le ofreció alojamiento en su casa y un pago semanal en efectivo. Floyd añadió que sentía que estaban destinados a encontrarse. Llevó a Sam a su hogar y le presentó a su segunda esposa, Jackie, una abogada exitosa en camino a convertirse en socia de una prestigiosa firma. Aunque Jackie solía quedarse hasta tarde en la oficina para evitar el tráfico, parecía estar involucrada en una relación amorosa con un colega. Además, la familia incluía a Edward, el hijo de Floyd, un joven que disfrutaba haciendo travesuras. También vivía ahí Lily, la hija de Floyd, en su primer matrimonio. Ella había intentado ser violinista profesional después de graduarse de la escuela de música, pero sufrió un colapso mental durante una actuación y posteriormente desarrolló una adicción a las sustancias. Mientras cenaba con la familia, notó que su tenedor parecía más pequeño de lo normal. Al comentarlo con Floyd, el tamaño del tenedor volvió del habitual y se dio cuenta de que eso lo había imaginado. Jackie le comentó a Sam que estaba emocionada con el libro, pero Floyd se negó a hablar de los detalles, argumentando que debía mantenerse en secreto por el momento. Días después, Sam comenzó a entrevistar a Floyd para escribir la biografía. Cuando le preguntó por qué debía mantener el libro en secreto, Floyd le confesó que había trabajado en cargos gubernamentales y militares que ni siquiera Jackie conocía. Floyd admitió que había hecho cosas que preferiría mantener ocultas, pero señaló que eventualmente todo saldría a la luz en un momento adecuado. Una mañana, Sam escuchó una voz que parecía provenir de una figura de Santa Claus en su habitación. Cuando comenzó a alterarse, la figura intentó calmarlo. De repente, Jackie entró para ver cómo estaba, ya que lo había escuchado gritar, y Sam le explicó que solo estaba haciendo ejercicio. Floyd y Sam luego fueron a un taller de reparación de autos para recoger el coche que Floyd conducía la noche del accidente. De camino a casa, Floyd le preguntó a Sam qué hacía antes de convertirse en escritor. Sam le contó brevemente que había trabajado como consultor de operaciones para una franquicia de helados y que su padre, el fundador de la empresa, lo había estado preparando para que eventualmente tomara el control. Sin embargo, Sam odiaba ese trabajo y finalmente su padre lo despidió. Sam explicó que siempre había evitado hablar de su padre porque lo despreciaba, incluso antes de empezar a trabajar para él. De repente, Floyd detuvo el auto y mencionó que estaba comiendo helado de aquella empresa la noche en que atropelló a Sam. Floyd pensaba que este hecho hacía su encuentro aún más inusual, pero Sam lo consideraba una coincidencia, ya que la cadena de helados tenía casi 2.000 locales en todo el país. Floyd entonces le preguntó a Sam por qué odiaba a su padre, pero Sam no pudo darle una respuesta clara. Más tarde, Floyd lleva a Sam al hospital para visitar a un anciano en coma. Floyd revela que el paciente es su padre y expresa su frustración porque el hombre no puede escucharle decir que tanto lo odia. Cuando Sam regresa al auto, observa cómo Floyd le paga a un enfermero 50 dólares porque lo dejó entrar a la habitación del paciente. A medida que continúa la entrevista de radio sobre el libro, Sam señala que no tenía motivos para dudar que el paciente no era el padre de Floyd, ya que este se emocionó mucho en ese momento. Cuando el entrevistador le pregunta a Sam sobre el trabajo de Floyd, él le comenta que Floyd le había dicho que estaba semi-retirado y que trabajaba para una agencia del gobierno. Un día, mientras Floyd visita a Edward, lo ve preparándose para romper el yeso del brazo de Sam con un martillo. Floyd intenta detenerlo, pero Edward continúa golpeando el yeso hasta que se rompe. Más tarde, Sam le pide ayuda a Lily para ponerle un vendaje en el brazo libre y mientras lo hace, Lily le cuenta sobre su trabajo en la biblioteca. Sin embargo, Sam parece distraído, ya que le agrada mucho Lily. Al terminar, Sam le agradece por su ayuda y comenta que podría ser una buena enfermera. Un momento después, repite las mismas palabras y se da cuenta de que ha agradecido dos veces. Inmediatamente sospecha que esto podría estar relacionado con su herida en la cabeza. Al comenzar a escribir el libro, Sam escucha una grabación de Floyd hablando sobre su trabajo en el ejército. En la conversación, Floyd revela que fue reclutado para formar parte de una nueva unidad especializada y menciona que pasaron nueve meses de arduo entrenamiento. Floyd revela que aquellos que soportaron el entrenamiento eran graduados con experiencia en ciencias, particularmente en plásticos. Cuando Sam le pregunta sobre su trabajo actual, Floyd explica que está relacionado con plásticos, lentes y láseres. Más tarde, Floyd visita a Sam en su habitación para apagar las luces y le trae algunos discos de vinilo. Aunque Floyd solo puede pagarle 300 dólares en ese momento, promete darle el resto de unos días. Al día siguiente, lleva a Sam a la escuela de Edward para ver a su jugador estrella de baloncesto durante la práctica. Sin embargo, el entrenador le dice que debe venirse porque es una práctica cerrada. Al salir, Sam de repente empieza a hiperventilar y se desmaya. Floyd lo lleva a regreso al auto para que descanse y le dice que deben esperar a Edward ya que lo castigaron. Horas más tarde, Sam se da cuenta de que Floyd no estaba ahí solo para esperar a Edward ya que lo ve hablando con otra persona. Cuando Sam regresa a su habitación una noche, encuentra a Jackie acostada en su cama. Jackie intenta seducir a Sam, pero él la rechaza ya que empieza a ver a Floyd como una figura paterna. Jackie, enojada, cree que Sam está interesado en Lily y le advierte que Lily es una drogadicta con serios problemas emocionales. Después de que Jackie sale de la habitación, Sam se desploma en su cama. En su sueño, Sam ve a un supermercado y ve a Lily. Justo cuando está a punto de acercarse a ella, ocurre un terremoto y el ángel de la muerte aparece para perseguirlo. Sam corre hacia la cámara frigorífica para esconderse, pero termina cayendo al espacio exterior donde comienza a arder al ingresar la atmósfera terrestre. Más tarde, en el sueño, Sam se encuentra sentado en un banco junto al mar, a unos metros de distancia de un hombre que está pescando en la orilla. De repente, un objeto en llamas cae del cielo cerca de él. Sam corre inmediatamente para investigar y se perturba al descubrir que el objeto es un cuerpo humano. El pescador se vuelve hacia él y le revela que él también es Sam. El pescador se disculpa antes de volver a concentrarse en la pesca. Al mirar más de cerca el cadáver carbonizado, Sam se da cuenta de que el cuerpo quemado también es él. Tan pronto como el cadáver emite un rayo desde sus ojos, Sam se despierta sobresaltado. Después de levantarse de la cama, ve una pintura de un pescador en la pared con una etiqueta que dice, lo siento. De repente, la pintura cae al suelo, lo que hace que Sam corra a la sala del estudio de Floyd para contarle la pesadilla. Floyd le comenta que tiene experiencia en psicología, por lo que Sam acepta someterse a algunas pruebas. Tras mostrarle varias imágenes, Floyd saca una moneda vieja y le dice que en su momento podría haber valido unos 2.000 dólares. Sin embargo, la moneda perdió su valor cuando una niña pintó un corazón en ella años atrás. Floyd le indica a Sam que cierre los ojos y respire profundamente mientras cuenta en reversa desde 6 hasta 0. Luego le dice que se concentra en el centavo una vez que abra los ojos. Sam sigue sus instrucciones y mientras se concentra en la moneda, comienza a sangrar por la nariz. Intante después, una pequeña nube se forma en el centavo y de repente la moneda desaparece tras ser golpeada por un rayo. Más tarde, ese mismo día, Floyd le comenta que Sam posee un talento especial, pero Sam lo percibe como una maldición. Sam le ruega a Floyd que no le pida hacer eso otra vez y que no se lo cuenta nadie. Después de este incidente, Sam entra en una profunda depresión y le pide a Floyd que le permite tomarse unos días libres. Floyd, por su parte, encuentra el centavo fuera de la casa, pero decide no decirle nada a Sam para evitar que su estado empeore. Con el paso de los días, Sam se niega a salir de su habitación, lo que obliga a Floyd a llevarle la comida. Eventualmente, Sam comienza a conversar con una figura de Santa Claus que tiene en su habitación, creyendo que esa figura quiere deshacerse de él. Sin embargo, la figura parece estar intentando ayudarlo. Un día, Sam comienza a gritar histéricamente y aunque Lily intenta revisar lo que pasa, Sam le grita para que se vaya. Finalmente, cuando Sam permite que Floyd entre en la habitación, le cuenta acerca de la figura de Santa Claus. Floyd y Edward deciden llevar a Sam a la chimenea y quemar la figura de Santa Claus para aliviar sus preocupaciones. Esa misma noche, Floyd se entera de que el equipo de baloncesto de la escuela de Edward perdió un partido contra sus oponentes. Vince, el jugador estrella, solo anotó 5 puntos, a pesar de que había estado promediando más de 50 puntos por juego en partidos anteriores. Durante una entrevista, Vince menciona que padece de conjuntivitis, aunque sus ojos parecían perfectamente normales. Fue considerada la peor derrota de la escuela en siete temporadas, pero Floyd parecía estar contento por ello. Cuando Floyd regresa a casa, le paga a Sam el dinero que le debía y además le da 100 dólares adicionales como bonificación por su buen desempeño. Luego, lo lleva a un restaurante italiano para cenar junto a una compunturista, Kim. Mientras Kim está en el baño, Sam le pregunta a Floyd si lo está emparejando con Kim, pero Floyd le revela que está enamorado de ella. Confiesa que comenzó una relación con Kim porque su relación con Jackie no estaba funcionando bien. Después de la cena, Floyd y Sam se encuentran con Jackie y su colega Bobby de camino a casa. Floyd sabe que Jackie está jugando con Bobby, por lo que lo ataca y tira su maletín en la calle. Mientras Bobby intenta recuperarlo, es atropellado por un automóvil dispersando todos los papeles. Jackie le dice que lo deje y no se preocupe más. Más tarde, Sam se separa de Floyd y Kim para buscar a Lily en la biblioteca. Cuando la encuentra, Sam se disculpa por haberle gritado anteriormente y la entrega una rosa falsa. Lily acepta la disculpa con una sonrisa y menciona que le gusta la rosa a pesar de que no sea real. Esa noche, mientras Vince y su amigo disfrutan de un helado, tres hombres se le acercan y le dicen que su jefe quiere hablar con él. Los hombres llevan a Vince en una limusina y le piden a su amigo que se quede atrás. Horas después, los hombres arrojan a Vince a la calle completamente desnudo. Vince corre hacia una gasolinera cercana y llama a Floyd para contarle que unos matones lo golpearon y lo dejaron en la calle sin ropa. Después de un rato, Vince cuelga el teléfono frustrado ya que Floyd no le ofrece ningún consejo útil. Sam no sabía que Floyd trabajaba como guardia de seguridad en Grandview Martin durante la noche, pero pronto descubre los secretos de Floyd cuando los hombres que lo secuestraron aparecen afuera de la casa y lo obligan a ir con ellos. Aunque su objetivo es Floyd, permiten que Sam los acompañe. Los matones llevan a ambos a una mansión para conocer a un magnate de los negocios llamado Anselmo. Poco después, un abogado presenta a Floyd y a Sam y Anselmo le pide a uno de sus empleados que lea un expediente con información sobre los alias y las diversas ocupaciones de Floyd. El documento revela que Floyd fue estafador, gigoló ocasional y que está bajo investigación por fraude, falsificación e incendio provocado. Anselmo pronto revela que quería ver a Floyd porque perdió una apuesta en el partido de baloncesto de la secundaria, ya que Floyd sobornó a Vince para que perdiera. Le exige que compense su deuda asesinando a un político, pero Floyd se niega, por lo que Anselmo le dice que debe pagar más de 919 mil dólares en una semana. Para demostrar que no bromea, mata a su abogado, que también es su primo, frente a Floyd. Cuando regresan a casa, Sam confronta a Floyd por haberle mentido sobre su pasado. Floyd insiste en que eventualmente iba a aclarar su situación y le sugiere a Sam que pueda escribir sobre esto en su blog. Durante un partido de ping pong, Floyd responde a todas las preguntas de Sam sobre su pasado y le revela que le pidió escribir su biografía porque necesitaba un amigo. Más tarde, Floyd confiesa su plan de robar un banco con una pistola defectuosa y le pide a Sam que conduzca el auto de escape. Sam se niega, por lo que Floyd recurre a su colega a Roy para que lo ayude. En el día del robo, Floyd accidentalmente dispara a Roy en el estómago, creyendo que el arma no funcionaba. A pesar de estar herido, Roy sigue adelante con el plan para robar el banco. Al salir, enciende el auto, pero se desmaya antes de poder escapar. La policía llega rápidamente, pero en lugar de arrestar a Floyd, toma el dinero y se van para evitar el agotador papeleo. Después de que los policías se marchan, Floyd lleva a Roy al hospital y se escapa corriendo. Esa noche, Floyd le revela a Sam que encontró el centavo que desapareció y se lo ofrece, quien acepta encantado la moneda. Sam le asegura a Floyd que el accidente no fue su culpa, ya que quería que un auto lo atropellara. Día después, el matón de Anselmo aparece en la casa para recoger el dinero, pero como Floyd no ha logrado conseguir el efectivo, visita a Edward y a Lily en sus habitaciones para despedirse. Momento después, Floyd escapa por la ventana y Sam decide seguirlo. En poco tiempo, los matones llegan a la ventana de la sala y ven a Sam dirigirse hacia el bosque, por lo que alertan a los demás y corren tras ellos. Finalmente, los matones los alcanzan un estacionamiento vacío y disparan a Floyd en la pierna. Mientras uno de los matones se acerca, Sam comienza a contar regresivamente de 6 a 0 para conjurar una nube oscura. Sam empieza a sangrar por la nariz y cae al suelo, pero unos segundos después, un rayo cae sobre Floyd y lo hace desaparecer en el aire. Los matones, confundidos, se marchan dejando a Sam desmayado en el suelo. Sam revela en una entrevista de radio que la familia de Floyd celebró un funeral a pesar de no haber encontrado nunca su cuerpo. Sam no pudo asistir porque aún estaba hospitalizado en ese momento. La noche del funeral, un meteorito entró en la atmósfera terrestre y se estrelló contra la mansión de Anselmo, matando a él y a sus matones mientras comían helado que justamente fue hecho por la empresa de su padre. Tiempo después del funeral, Jackie se reúne con Sam para decirle que se ha mudado a la ciudad con Edward y se ha comprometido con un arquitecto. Le menciona que su hermana vio a Floyd en Las Vegas, por lo que le pide a Sam que, si alguna vez lo ve, le diga que ella y Edward son felices. Durante un evento de firma de libros en Denver, Floyd se acerca a Sam para pedirle un autógrafo, pero inmediatamente se aleja después de felicitarlo por el éxito de su libro. Sam se da cuenta de que no ha visto a Lily de aquella vez que lo visitó en el hospital, pero finalmente aparece después de un evento para saludarlo en persona y sin decir ni una palabra, ambos se acercan y se besan antes de salir corriendo juntos a la calle. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.